El libro de Esther En aquellos días, la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas. Desde la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, protégeme porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé, por los libros que nos dejaron nuestros padres, que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas, cuando esté en presencia de León, y haz que yo le agrade, para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos. Convierte nuestro llanto en alegría y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Pedid, y de seguro se os dará. Buscad, y encontraréis. Llamad, y la puerta se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y a aquel que llama, la puerta se le abrirá. ¿Hay alguno que al hijo que le pide pan, le dé una piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una culebra? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan? Todo cuanto queráis Que os hagan otros Hacedselo vosotros a ellos Porque esta es la ley Y los profetas Día Dar Gracias.